Vamos a dejar esas denuncias a un lado, vamos a poner un punto y aparte, digamos, porque vamos a ir con información en desarrollo con Emilio Corea. Te escuchamos, ¿dónde te encuentras? Hola y saludos, gracias por estar en sintonía de frente a la comunidad. Información en desarrollo, me encuentro a esta hora de la mañana con Armando Vividor, jefe de operaciones del Sistema Nacional de Protección Civil. Vamos a actualizar cuál es el consolidado de emergencias atendidas a raíz de las últimas lluvias que se han registrado en nuestro país. Buenos días y bienvenido. Sí, muy buenos días. Gracias por permitirnos informar a la población salvadoreña. Efectivamente, el día de ayer, con un aproximado de 68 milímetros acumulados en Berlín, se produjo el colapso de una tubería, lo cual provocó un flujo de lodo y escombros, lo cual afectó a por lo menos 10 viviendas, una de ellas con un acumulado de más de un metro, lo cual imposibilitó que la familia continuara ahí por lo menos la noche, por lo que fueron trasladados al Centro de Bienestar Infantil de la Municipalidad, en donde han sido atendidos y se espera que este día sea la Municipalidad la que contribuya con los trabajos de limpieza de escombros. De igual manera, se nos informó el día de ayer de la caída de un árbol de amate sobre la carretera troncal del norte, lo cual estaba dificultando un poco el libre tránsito en esta arteria, pero de igual manera se nos informó que la Alcaldía y el Fobial ya procedieron a retirar dicha condición, por lo que nos encontramos, digamos, con esas principales afectaciones. ¿Brevemente, hay lesionados? Afortunadamente no, en ninguno de los casos se nos reporta lesionados, solo las afectaciones materiales. Se me acaba el tiempo, puntualmente y brevemente, a ver, ¿continúan las condiciones climatológicas, ¿continuarán las lluvias? Sí, efectivamente, estamos influenciados por una baja presión que se ubica al sur del Golfo de México, igual está interactuando con la zona de convergencia intertropical, la cual se ubica sobre Centroamérica. Esto hace prever que vamos a tener chubascos de manera dispersa en todo el país, generando condición de lluvia, particularmente en la cordillera volcánica, en la zona norte nuestra, con énfasis en el occidente y en el oriente del país. Gracias por su tiempo, ingeniero. Bueno, estamos a la orden. Hemos conversado y es información en desarrollo que se genera desde la Torre del Ministerio de Gobernación con Armando Vividor en su calidad de Jefe de Operaciones del Sistema Nacional de Protección Civil. Regreso con ustedes al estudio. Buenos días para todos.